Creo que fue un resultado justo, ellos también tuvieron en el balón, hicieron el gasto también de querer ganar, y bueno, mi equipo también aguantó bien, tuvo su oportunidad de ganar también, pero yo creo que fue un justo empate. Y bueno, le falta todavía al Paraguayo físicamente, estaba inactivo como 20 días y recién estaba entrenando con nosotros, pero yo creo a nivel de conjunto que estamos bien, creo que por primera vez que piso este estadio, y creo que se ha esmerado mi equipo como para sacar un resultado positivo, creo que es positivo el 1-1, yo creo que me voy conforme con este por el rendimiento, vinimos partido tras partido, es un equipo llamado Chico, queremos hacer los grandes porque tenemos pocos jugadores para suplirlo en algún momento de algunos, pero bueno, me voy conforme, tengo varios lesionados en los juegos. Siempre, siempre, usted sabe que además al extranjero se le exige mucho, creo que todo el que llega tiene que venir a aportar, el caso mío siempre en todos los partidos meto todas las ganas, doy todo, doy todo para mi equipo, para esta gran institución, y bueno, seguir adelante creo que es lo más importante en esto. Justamente no se logró, verdad, el objetivo de que era ganar en nuestras casas, pero nadie dice que todos los rivales van a ser fáciles, pero todos son difíciles, lo que nos queda es mejorar nuestro fútbol y tratar la manera de hacer las cosas mejor. Tal vez, no, verdad, porque ellos, tal vez, el que sabe de fútbol vio el esfuerzo que se hizo, de tratar la manera de buscar el arco rival, lastimosamente no se nos dio la ocasión, creo que en la mayoría de juegos el portero ha sido muy protagonista, hoy este día el portero es protagonista, contra el Chalata el portero fue protagonista, fallamos mucho, pero hay que mejorar en eso, hay que mejorar todos en eso, tanto nosotros en la parte defensiva como en la parte de ataque. La culpa es mía, pero este equipo no jugó, hoy como debía jugar. Ellos pusieron hambre, yo vi a Pasaquina con hambre y ha sacado sus resultados, pero la afición, lógica, está molesta y sabe que este equipo puede más, entonces se nos exige y a mí se me exige más, entonces yo soy el mismo que me exige. Sí, está duro, hay que ver la semana, hay que motivarlos y ver quién está, golpea los resultados, estos resultados yo sé que cuando está en la alianza golpea, pero yo quiero que el jugador me la tire para mí, que me tire esa chivola. Cuando ganan, ganan los jugadores y cuando el equipo no camina, es el técnico, yo sé que en la alianza tengo que levantar esto, mientras tenga la confianza de todos, yo puedo sacar.